Ante la reciente caída de los precios internacionales del petróleo y la baja en los ingresos, en entrevista para MBM Televisión, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Alejandro Murat Hinojosa, dio a conocer que el rediseño integral del presupuesto para el 2016, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto durante la clausura de la 78 Convención Bancaria, no afectará el presupuesto de la dependencia, ya que no depende del gasto federal. Pero bueno, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, pues la buena noticia para el Infonavit es que no dependemos del gasto federal. Nosotros en los 42 años de vida del Instituto no hemos recibido un solo recurso fiscal y hoy tenemos las finanzas más sanas de la historia del Instituto. Déjame decirte que este año solamente vamos a tener la derrama económica más alta de la historia de nuestro Instituto con más de 106 mil millones de pesos de derrama económica en todo el país y en conjunto con la banca comercial vamos a superar los 150 mil millones de pesos. Hoy tenemos una calificación triple A de Standard & Poor's y la SQ1 de Moody's que lo que permite es generar otra vez confianza de que el Instituto está manejado en sus procesos intereses de manera transparente y con gran rendición de cuentas. Muradino Josa explicó que el recorte presupuestal de 2016 permitirá a México no realizar gastos innecesarios y aprovechar los recursos al máximo. Agregó que los proyectos en materia de vivienda para el país siguen adelante. Y hoy también cabe señalar que somos la segunda área que más aporta ya al Producto Interno Bruto del país después del área automotriz, así que esta es una buena noticia para el país. Y el año pasado cerramos, solo para señalarte un dato, con más de 3 millones y medio de empleos que generó el sector de la vivienda. Ahora, no solamente se trata de la parte económica, Antonio, se trata también de la parte social. Nosotros somos sí un instituto financiero, pero con un carácter social muy claro y de lo que se trata es de generarle valor y patrimonio a los más de 17 millones de trabajadores que hoy cotizan con el instituto. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.